¡Acción! Estamos cambiando el morenito por algo más durado. ¡Hola! ¡Mira! Estamos haciendo una actividad con el instituto. Sí. De cambiar cosas muestras para cosas saludables. ¡Marias! ¡De dos naranjas! ¡De dos naranjas! Tenemos que parar a la gente y pedirle cosas más saludables que lo que ya tenemos. Empezamos con un morenito, una cosa extraña. Un momo. Y ahora tenemos una galleta de manzana. Y bueno, que sí, le interesaría cambiarlo por algo que no sabe mucho otro, obviamente. Es una galleta. De fruta, por ejemplo, o arándanos. Empezamos con un morenito. Bueno, lo cambiamos por una galleta de manzana. Fuimos a... Fuimos aquí a la... A la carnicería Escueva. Tiene un queso buenísimo. Un queso buenísimo, pero lo cambiamos por uno. Y que además nos dio una buena cantidad, la verdad. Yo... Y luego venimos a... Aquí. Número 4. No sé cómo se llama exactamente. Pues ahí. Y lo cambiamos por dos kiwis y de un volumen considerable. Y luego cambiamos esos dos kiwis aquí al lado por este cochecito, que es el juguete de toda la vida. Empezamos con un morenito y entramos a esta cafetería de aquí detrás y nos dieron un zumo de naranja de dos naranjas. Entonces, con ese zumo fuimos a la librería Naredo y nos dieron un libro sobre las piezas de queso. Y con ese libro fuimos a la despensa de Mún y nos dieron dos tomates y un yogur natural. Empezamos con un morenito y acabamos con una bolsa de pipas. De la bolsa de pipas fuimos a una farmacia y conseguimos un cepillo. De cepillo fuimos a mi botica natural y conseguimos esta bolsa de papaya crujiente. Empezamos con un morenito que lo cambiamos ahí por una mandarina. Luego nos fuimos al ferradal y lo cambiamos por un aguacate. Cambiamos un morenito por esta manzana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!